Amiguitos estoy muy emocionado porque hoy vamos a revelar 5 códigos secretos como os gustó el vídeo pasado de 10 códigos secretos pues hoy vamos a hacer 5 pues primero suscribiros y darle like a mi canal comenten también y 1, 2, 3, comencemos pues como os dije ayer acá hay un carrito de compra y le damos ahí a donde está la estrella le damos ahí y al final de todo dice promo code nuestro primer código va a ser solfans ay no, es verdad que voy a presionar solfans y vamos a ver guau que bonito bueno pues nos vamos a llevar a nosotras a mi madre y a mi hermanita que la hicimos el otro día y esto lo dejamos porque no tenemos un dato pues vamos a ver que hay oh una placa de 200k hay un collar de sol hay una camiseta de nubes guau hay unos pantalones a ver y hay bueno pues no sé creo que se vería bien esto a ver como pinta pinta bien y este ah vale este es mi color de cabello natural creo si es mi color de cabello natural unas cafas vale me las voy a probar me voy a utilizar las cafas nuevas no me gustan más estas a ver que más hay esto que es a ver que raro ah son las bolitas de esos de cabello vale está bien ya entendí ya entendí unos zapatos de sol y ahora a guardar todo porque no me lo voy a probar y vamos a guardar la ropita la placa no sabía que estaba fuera de los dientes eh bueno pues os voy pues os digo que en mi otro video revelé 10 códigos y creo que vosotros le gustaron como esos dientes no me gustan pues no lo voy a llevar en acá este color estos dientes bueno y y entonces esta caja la vamos a llevar por si acaso dejamos arriba las que si tienen cosas como estas y esta la vamos a colocar arriba y ahora nos vamos mi madre le voy a colocar esta a mi casi no me gusta tanto eso la verdad esto me gusta mejor y ahora nos vamos a pelas portal y ahora os voy a decir cual va a ser el próximo código el próximo código va a ser hay que tocarlo primero el que está con computadora claro rips creo rips es ay no rips style creo que se dice así creo que es así perfecto otra cajita de gatito ay bueno yo tengo muchas cajitas de gato y vamos a ver que hay se la voy a colocar a mi madre uy esa bonito la verdad estos zapatos esta chaqueta y no traen pantalones una pregunta por qué no trae pantalones esa es mi gran pregunta por qué no trae pantalones no entiendo por qué avatar world parece que en estos paquetes no hay pantalones en este no entiendo el código era rips style era r b c tile que no sé como es se dice hay hay bueno pues es en esta cajita que no hay nada la vamos a colocar los zapatos 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 por qué no te colocas ahí y por qué no se colocan los zapatos en este juego es mi gran pregunta por qué no se me den los zapatos no le quedan bueno pues los voy a llevar a la mano y este es el nuevo paquete lo colocamos arriba y mi madre lo siento no sé por qué cargas tanto y yo voy a cargar este paquete que estáis viendo y mi madre va a cargar todo esto parece que todo está bien el próximo código este código es a ver si lo puedo decir R wow que hay que tocarlo chicos que se me ha olvidado siempre es R B R B O W F R E M es R Bow Free así es y vamos a ver que hay que porque porque estos son de gatitos bueno eso es lo único que no entiendo bueno lo tachamos y ahora vamos a traernos bueno a mi madre ya no porque ella se encarga de los paquetes y ya a ver uy hay una silla de gamer hay un bolsito de conejito ay que bonito y hay unas gafas de arco iris guau que bonito que bonito creo que este es el que me encantó y nosotras nos vamos a telestransportar y mi madre lleva el paquete oye oye pues no sé por qué hay muchos paquetes de gatitos no hay uno diferente el siguiente código lo que digo es yo lo digo es es pixa pixanya pixanya lo estaba baleando y si este es de muy pizza a ver ah y chicos lo que dije en el primer capítulo de los códigos secretos que eran esas cositas las que estaban volando eran un dron no me había acordado que era un dron ya vamos aquí a ver ay hay un peorcito de pizza que hace 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 ay mi uy esto es una placa de un millón uy esto es todo de pizza si ya ay estos zapatos me encantan creo que me los voy a poner ya es que son tan bonitos me los voy a colocar a ver hay un control de pizza wow ah esto es para colgar así ay porque no se puede colocar bueno está bien tenemos este no este es el que me encanta bueno pues vamos a guardar toda mi ropa ya que no la estoy utilizando y nada más metelas por todo a mí y a mi hermana porque a nosotros dos vamos a colocarnos las cosas que están bien pero que bien bonitas ya tengo un teléfono soy bonita un poquito un poquito no no me no me digas bueno pues llamo a mi madre voy a llamar a mi madre por el teléfono donde estaba el teléfono donde está el teléfono a ver hay alguna que un teléfono sí voy a marcar a mi madre para que para que venga ay ay venga que quiero contestar no me hagas esto mariana de avatar gol por qué por qué soy un soy un faltar no acabaste de esto bueno eso ya voy a llamar a mi madre tú tú hola madre me podrías ayudar es que tengo muchas cosas y si hay una caja vacía por favor lleva mis zapatos ok yo sí sí ahí te la dejo vale mientras tanto ella se te la exporta mi hermana oh sí sí venga está bien adiós que el siguiente código es 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 Y otra de gatito A ver No me voy a transportar Ay, vieron con una mochila Qué bonito Unos zapatitos bien bonitos Unas gafas Oh, este creo que es como una diadema Uh, esta es ropa de ejercicio Se nota Y un spray Vamos a ver qué hay en la sorpresa Les parece mágica Ay, una patinita Qué bonita La voy a utilizar Voy a llevar muchas cosas Estaba hablando con mi madre Oh, sí, oh, sí Madre, ya te dejo acá otro paquete ¿Vale? Ay, madre Ay, bueno, colgó Que lo deje en la caja vacía Oh, sí Oh, sí Mira, mira como anda en la bicicleta En la patinita, perdón Ay, que me caigo Ay, que me caigo Que me caigo Oh, eso dolió Ajá, así Y Ah Intento fallido Bueno Le voy a dejar El La La patinita No Quiero quedarme con el teléfono Y voy a seguir temblando Sí Oye Que mi madre lleve la patinita No, que mi hermanita Que le encantan las patinetas Ajá Ah, sí, sí Claro Ajá Sí, ya te dejé otra Y mi hermanita va a llevar una patinita Que no, no va a ser peligroso Ya, ya, ya sabe Yo le enseñé Mira Oh, sí Sí, está utilizando bien la patinita Bueno, adiós Ay No, no se llevó la patinita Bueno, ahí te la dejo Bye, bye Y ya llegó mi madre Ay Otra vez Tengo que meterla a la caja vacía ¿Ya está ya? Sí Venga, patinita Métete 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 Ay, bueno Pues que no se lleve la patinita Igual No sabía andar bien Aunque su hermana me encanta Pero no Se puede caer Y estas cosas Venga Eh, pues ya hemos acabado Amiguitos Muchas gracias por ver este video tan increíble, ¿no creéis? Un, dos y tres Soy Mariana Sofía y esta es mi serie de Avatar World Suscribiros Darle like Y comenten Para que haga otros cinco códigos O diez códigos Bueno, pues hasta luego Mua